Y para abordar este tema nos acompaña el criminólogo Gonzalo Sánchez. Bueno, le consultamos a usted como experto en temas de seguridad. ¿Para usted hay alguna variación en este nuevo plan que han presentado las actuales administración en comparación con las gestiones anteriores? Buenos días, bienvenido. Bien, muy buenos días. Saludo a los amigos en cabina. No, no ha habido ningún cambio, es lo mismo. Lo único que de repente, y así lo esperamos la sociedad hondureña, que dé los resultados. Porque aquí, como bien decía el licenciado Chendo, aquí es cuestión de voluntad, de deseo de hacer bien las cosas. De repente, esas estrategias se habían planteado anteriormente, pero no habían tenido los resultados. Esperamos, pues, y démosle el beneficio de la duda de que la doctora Yulisa Villanueva, pues, con esta estrategia pueda frenar todos estos problemas graves que se están dando al interior de los centros penitenciarios. ¿Cuál debe ser el plan a seguir, el protocolo, considerando que tenemos una serie de medidas que, como se ha reiterado, ya se han planteado en el pasado, pero parece que las mismas no dan un resultado efectivo a nivel de las cárceles? Con su experiencia como investigador, abogado Sánchez, ¿con qué partir? Ante la crisis que vivimos, sobre todo, en cuatro penales, que no es que los otros se van a descuidar, pero tenemos cuatro de ellos donde la conflictividad día a día crece. Sí, hay que dejar claro algo, no es fácil, no es fácil controlar a los privados de libertad máxima a esta estructura. Es sumamente difícil. La policía hace esfuerzos sobre humanos, incluso las fuerzas armadas, la policía militar cuando los tuvo también, pero vemos que no hay resultados, vemos que no se dan los resultados que el pueblo espera. Ahora, no puedo yo expresar cuáles serían las estrategias a seguir. Me imagino que ella está bien asesorada ya, ¿verdad?, por personas que conocen del tema. Pero solo voy a dar dos tips que no quería darlos, pero uno de ellos pudiera ser que se comience para empezar por depurar a algunos miembros del personal que pueden estar involucrados en introducir armas y otros objetos al interior de los centros penitenciarios. Es que voy a comenzar por ahí. Y luego viene la labor de inteligencia. ¿Cuál sería la labor de inteligencia? Bueno, agentes encubiertos. Ese es el éxito de la policía norteamericana, los agentes encubiertos. Y voy a ir más allá. Y lo que voy a decir puede hacer que pueda pesar que es descabellado lo que voy a decir. En París, en Francia, hace muchos años se habían disparado los niveles de criminalidad, homicidios y todo lo demás en París. Y vinieron y contrataron a uno de los delincuentes más empedernidos de París. Y lo convirtieron en policía. Y les dijeron, mire, te vamos a convertir en policía, pero nos ayudás a resolver los casos. Y este hombre, como conocía a los miembros del AMPA, les ayudó en París a resolver los casos a este delincuente. Incluso sorprendió más porque logró formar un buro de investigación criminal en París. Así es que son estas dos cositas que ella tiene que empezar a trabajar. Me imagino que hay otras más. Pero por ahí tenemos que comenzar. Muy bien, don Gonzalo, ¿ve usted en estas estrategias planteadas en las últimas horas alguna similitud con el sistema adoptado en las cárceles de El Salvador? Partiendo de que en el reciente pasado el asesor presidencial junto al secretario privado de Xiomara Castro fueron hasta El Salvador, platicaron con Bukele. Y las autoridades penitenciarias, las que estaban antes, admitieron de que buscaron asesoría en El Salvador y que la propia mandataria dijo a través de su cuenta de Twitter que esto iba a ser un proceso duro, que iba a haber mano dura en medio de todo esto. Sí, me imagino yo que ha recibido asesoría del gobierno de El Salvador. El Salvador allá ha tenido éxito en la lucha contra las estructuras y eso no se puede negar. Porque él ha sido un ejemplo para los gobernantes de Centroamérica y América Latina. Un hombre que hizo a un lado la comunidad internacional, hizo a un lado los derechos humanos para poder darle seguridad al pueblo. Hay días enteros en El Salvador donde no hay un tan solo homicidio. La economía ha mejorado, la inversión extranjera y nacional. El Salvador se está levantando porque las estructuras con esto de la extorsión enlutan al país, la economía la dañan, los inversionistas nacionales y extranjeros se van, hay migración. Entonces, causa un grave problema. Entonces, yo creo que sí, ellos han recibido, me imagino, alguna instrucción o algunas recomendaciones por parte del gobierno de El Salvador. Ahora, estas recomendaciones que usted las expone y que bien podrían tomarse, ¿estarían de acuerdo en medio de consenso todos los sectores, incluso derechos humanos? ¿O hay que hacerlos a un lado, como lo hizo Bukele, para entrar con mano dura y poner orden, abogado Sánchez? Sobre todo cuando recomienda este ejemplo de París, que por cierto ha sido tan exitoso que lo han llevado hasta la gran pantalla. Y solo recordando que en El Salvador, por ejemplo, los abogados, los familiares, tienen hasta tres años de no ver precisamente a los privados de libertad. Chendo, es que con esto, cuando yo escuché que la presidenta dijo mano dura, me imagino que van por el mismo camino de Bukele. Y en cuanto a derechos humanos, yo voy a decir algo que no va a gustar lo que yo voy a decir. Pero derechos humanos ha perjudicado muchas veces la labor de la institución policial. ¿Por qué? Porque parece ser que los derechos humanos son para los que asesinan, para los que violan, para los que matan mujeres, niños, ancianos. Para ellos son los derechos humanos. Y yo pienso que, por lo contrario, los derechos humanos deben ser para las personas honradas y no para los delincuentes. Lamentablemente, Honduras firmó ese tratado sobre derechos humanos. Y aquí se le ha dado mucha importancia. Yo voy a poner un caso típico. Recuerdo que una vez quisieron capturar a un muchacho que tenía orden de captura emanada por una autoridad competente. La policía frente a las instalaciones de la universidad lo capturó y un miembro de derechos humanos se fue sobre los policías. Forsegió con la policía que se lo quiso quitar. Óigame, eso es grave. En otro país esta persona hubiera ido a la cárcel porque está estropeando la justicia. Entonces, aquí derechos humanos tienen demasiada fuerza. Voy a poner otro ejemplo. Así rápidamente, mataron a un policía militar en la pega y mataron y hirieron otro ese día. La policía los capturó, la policía militar. Y solo porque los esposaron y los llevaban, creo, sujetados del cuello de la camisa, al Core 7, unos miembros de derechos humanos dijeron que están violando los derechos humanos, que qué barbaridad, que no sé qué, que no sé cuánto. Y un oficial de la policía militar se acercó y le dijo a uno de los de derechos humanos ¿por qué no van a decirle esto? Que estamos violando los derechos humanos. A la familia del compañero que lo están velando y a la familia del otro que está agonizando en el hospital gravemente herido. ¿Por qué no van a decirle eso a los familiares? Es derechos humanos yendo aquí. Si no aparta un poquito a derechos humanos, vamos a estar 100 años en este problema. El Salvador lo hizo correctamente. Apartó a derechos humanos y la comunidad internacional y tomó una decisión valiente, defender a su pueblo, que es la obligación de un gobernante y de un Estado proteger a su pueblo. ¿Bastará solo con la policía, con esta responsabilidad que asumió Yuliza Villanueva o habrá que auxiliarse del mismo ejército, que también ya estuvo? Porque aquí no es que están inventando el agua caliente, abogado. Es lo mismo de siempre. Sí, aquí, ¿cuál ha sido el éxito de El Salvador? Que han formado un frente común. El Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Armada, se han unido a esta lucha. Porque, Echendo, esta es una emergencia nacional. Yo no sé por qué los políticos no lo ven como una emergencia. Esta es una emergencia. El Estado tiene que defenderse con todos los recursos que tiene. Entonces, sí, tiene que incorporar a las Fuerzas Armadas porque solo la policía no va a poder. El Salvador, como le digo, tuvo que formar un frente común entre todas las instituciones operadoras de justicia. Y con el respeto que se merece, derechos humanos deben ser más conscientes. Derechos humanos deben darse cuenta que los derechos humanos deben ser para las personas honradas y no para los delincuentes. Muy bien, gracias. Gracias, el investigador nacional Gonzalo Sánchez en este enlace informativo con la fuerza noticiosa HRN Noticieros hoy mismo. A esperar que hay una respuesta contundente en los próximos días a nivel de este nuevo intento que se tiene a nivel de país por controlar las cárceles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!